Aquí estamos en la bonita Ciudad de México y hoy vamos a pagar una buena propina con boletos de la lotería. ¡Vámonos! Y amigos, les presento directamente aquí a Jessica. Y Jessica, ¿qué estás pidiendo? Son gorditas y tlacoyos por docena y media docena. ¿Qué es tu favorito? Porque aquí tienes dos masas, ¿no? Normal y maíz azul. Este es frijol, polvo guisado. Y tengo chicharrón y requesón. De eso es lo que las hacemos. Y esta es la masa, es maíz puro. ¿Qué es tu favorito de todo esto? El frijol. Ah, y el chicharrón. También es bueno. No vayas, amigos, chicharrón. ¿Me puedes hacer, por favor, uno de chicharrón, uno de frijol y también uno de queso para que probamos todo? Ah, ¿sí? Sí, perfecto. A ver, chingón, amigos, esto me llama siempre la atención. Pero, epic fail, yo pensé que esto es masa de maíz azul. ¿Qué tan picante comes, Jessica? Bueno, yo no, los clientes. No, manches. Así lo pide. Es súper caliente, por eso estoy usando una ciabieta, ¿eh? A ver, amigos, provechito. Cariño, prueba. Yo quiero ver tu reacción, porque la neca... A ver, rico. No reacciona aquí, cariño. Amigos, esto sí pica. Me gusta muchísimo, pero sí pica cañón. Tal vez yo tenía un chile o algo así. ¿En cuánto sale el plato? Los vendo por piezas y preparados en 20. Vale cada centavo, está riquísimo. Entonces, primero te pago, por supuesto. Y ahora tengo una sorpresa para ti. Aquí tienes cinco boletos de la lotería. Estás súper emocionada ahora. Sí. Ok, amigos, ahora vamos a checar cuánto ganó Jessica. Once es su número de suerte. ¿Cinco? Ok. Hasta ahora nada. Tienes cuatro más, ¿eh? Ok, esto. ¿Te diviertes? Muchísimo. Dieciocho. Ajá. Dieciséis. Siete. Siete, casi. ¡Ocho! ¿Cuánto es? Mil. Ah, no, son cien. Ok, no manches, amigos. Cien pesos hasta ahora, ¿eh? No manches. ¡Boom, chácalo! ¡Boom! ¡Felicidades, eh! Y muchísimas gracias por todo, ¿eh? Ah, no, al contrario, ustedes. ¡Chingón! Ya, ronda, ronda número uno, chingón. Ya, vámonos por más, ¿eh? Esto, amigos, solo fue la ronda de calentamiento. Y ahora vamos a comenzar de probar comida riquísima aquí en el Tianguis. Y vamos a sorprender a los vendedores con una sorpresa bastante especial. Vamos a darles de elegir su propina entre dinero o el equivalente de este dinero en boletos de la lotería. Y vamos a empezar con una cantidad de 15, luego 30 y hasta 100 boletos de la lotería. Y ahora, vámonos, amigos. Les presento aquí al Paraíso y también a Lupita. Me dices, Lupita, tú tienes un montón de cosas, literalmente un montón. Estos son, no sé cuántos platos son. Pues hay mucha variedad de guisados, de res, de carne. Sin exageración, creo que estos son fáciles, 30, 40 diferentes ollas, ¿no? Sí, de hecho hoy traemos un poco menos porque pues está muy tranquila la venta. Y Lupita, ¿qué es tu plato favorito? Los chiles rellenos, el mol igual está muy rico. A todo está rico, dices. Eso me llama mucho la atención aquí. Esto es pipián con chilacayote. ¡Órale! Se ve súper riquísimo. Y de hecho ahora, Chaco, ¿qué quieres comer tú? Híjole, ya vi tantas cosas. Los chiles rellenos se me antojan bastante. Y Lupita, para mí, por favor, un taco de esto. Se ve riquísimo. Se ve riquísimo. No, hombre, amigos, chequen esto. ¿Esto es cerdo, dijiste, no? Sí. Wow, ¿y esto? Ah, órale. Sí, lo hice el chile relleno. Está relleno de queso. Vamos con ese chicken aquí. Ay, me encanta, ¿eh? Amigos, está riquísimo. No, mentes, costeo. Me encanta, es uno de los pedazos más ricos pueden cocinar aquí. No, mentes, está riquísimo. ¿Ya te sientes emocionado, güey? Ya, mira. Sí, tienes la cara bien. Uuuuuh. Súper rico. Súper rico. Vamos a decir a Lupita qué quiere ella. Ella necesita elegir entre 15 tickets de la lotería o el dinero equivalente. Y ahora vamos a ver qué dice ella, ¿eh? Y ahora, ¿te gusta la lotería? Sí. Aquí, Lupita, tengo 75 pesos en boletos de la lotería y aquí tengo el dinero. ¿Qué quieres? ¿Qué quieren ustedes? Ah, miren, ahora todos están empezando, ¿eh? Ok, Lupita creo que quiere el dinero. ¿Ustedes qué quieren? ¿Los boletos o el dinero? Bueno, es que yo no sé jugar. Preferiría el dinero. Yo la lotería. ¿Y tú? Yo también la lotería. ¿Qué tal? Órale, no, ya son dos contra dos. Lupita, la neta, tú decides. El dinero. El dinero. Órale, amigos, aplauso. Este es el dinero, ¿eh? ¿Bien o mal? Estuvo mal porque yo digo, si se saca la lotería, gana más, ¿no? Amigos, me siento mal, para decir la neta, porque aquí eso fue 50-50 ahora. Por eso aquí tenemos 15 tickets. Voy a dar 5 a ustedes. 5, 5. La única cosa que pido es que ustedes juegan directamente ahora y nosotros podemos ver que gana. No amas es Lupita, va a morir. Ellos se vuelven milionarios ahora. Esto vale 0, aquí, boom. Es dura. ¿Y el igual? ¿Otro, otro? ¡Ya! ¿Tres? Ganaste. Checa el premio. ¡Órale! 50 baros, así. Ah, solo te falta uno, ¿eh? Ah, bomba, ¿verdad tú? ¡Basura! ¿Y si me acabó otra vez? 5 pesos. ¿55 pesos? No, no. ¿Y? Nada. Ah, nada. Yo quiero hacer una pruebadita. Te regalo 5 más, quiero ver si otra vez ganas. Tú ganaste 100%. A ver si otra vez ganas con 5 tickets más. Y... Ah, no. ¿Otra vez ganaste? Otra vez 5 pesos. ¡Ganaron 60 pesos, ¿no? Felicidades, ¿eh? Ah, suscríbanse a No Manches Que Rico. Así es. Boom. Ya nos vemos en el próximo puesto, ¿eh? No manches amigos, me encanta este video. Si también te late este contenido, apachura el botón de suscribirte y ayúdame en el camino a 400 mil comelones aquí en No Manches Que Rico. Y ahora necesito decir una cosa muy rápida. La neta, tengo la esperanza que más gente dicen yo quiero el dinero porque a mí me encanta jugar la lotería y yo también quiero jugar. Entonces, si alguien elige el dinero, al final del video yo voy a jugar con el resto, con los tickets que nos sobran, ¿eh? Y ahora vamos con el próximo puesto. Aquí amigos, bienvenidos al próximo puesto y les presento... El Palomo, ¿verdad? ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Andrés. Entonces, Andrés, ¿qué estás pidiendo? Hasta aquí estamos vendiendo el dado. De queso, de limón. De limón es mi favorito, ¿eh? Ese es el bueno de limón. Andrés, ¿tú haces la nieve? Sí, yo lo hago. Mi esposa es súper fin de nieve. Yo le mameí con queso. También esa elección es muy buena. Mameí con queso. Y Andrés, para mí tienes, porfa, burro limón. Andrés, ¿en cuánto sale un vaso? Un vaso más de 20 pesos. Está súper bien el precio y miren. No, hombre, amigos, ya está lloviendo. Tenemos una suerte enorme, pero no me importa. Yo quiero probar provechito, ¿eh? No, el sabor está al 100. A ver. Está muy delicioso. Y ya, amigos, viene la parte más importante. Primero, ¿paga cuánto te debo? Te invito. Primero, ultra buena horna. Me está invitando Andrés y su nieve es al 1000. Te voy a ofrecer un trato, Andrés. Andrés, aquí tengo 30 tickets de la lotería. Y aquí tengo 100 pesos. ¿Quieres el dinero o quieres los tickets? Un ticket. ¿Quieres los tickets? Andrés es la onda, ¿eh? A ver, ok. Ticket número uno. Esto, esto está ganado directamente. El primero es ganado. Ganaste 5 pesos. Próximo. Esto, basura. Ya va a llover. ¿Quieres que te ayude? A ver, a ver, a ver. No. ¿Tú ganaste más? ¿Ahora o no? No, no, no. Oh, Dios. No manches, amigos. Está lloviendo. Pero la lluvia normalmente da suerte, ¿eh? Miren, amigos. Andrés viene preparado. Aquí puede ver. Aquí otro ticket. Pero tú necesitas rascar el premio. A ver, a ver, a ver. 5 pesos. Ahora estamos en 10. Miren, amigos. Ahora tenemos un espectador. Aquí te regalo. Suerte, ¿eh? Si quieres rascar, aquí tienes monedita. ¿Y tú ganaste? 30. A ver. 30, 30. 30 pesos. Último de Andrés ahora. Hasta ahora tienes 15 pesos, ¿no? ¿Cuánto ganaste? 50 y 5. 60 pesos. Muchísimas gracias, ¿eh? Pero antes que nos vamos, te voy a pagar a huevo tu nieve porque vale al menos 100 pesos. Andrés, toma, porfa. Andrés, toma, porfa. Gracias. Compran una nieve porque la neta está súper, súper riquísima. ¿Qué onda ahora con la lluvia? Oye, qué pasa, ya me voy. Ya ganaste. Ganaste 7.5 millones, pero no me dijiste, ¿verdad? Y ya, amigos, vamos al extremo. Vamos al próximo puesto y en este puesto vamos a ofrecer 500 pesos de propina en dinero o 100 boletos de la lotería. Y creo que ya va a ser bastante difícil de hacer una elección porque ni yo sé qué voy a hacer. Déjame un comentario abajo y nos vemos en el próximo puesto. Y ya, amigos, bienvenidos a la ronda final. Aquí les presento a Pedro. Está viniendo una cosa o unas cosas. ¿Qué estás viniendo? Este carnitas. Cuando empiezan tienes todo lleno. Sí, está todo lleno. Eso es un seado entero básicamente, ¿no? Sí, le manejamos lo que es la maciza, chamorro, cuerito, surtida, buche, nana, lengua, oreja, trompa, barriga. Viene siendo esto, es un chamorro. De este lado tenemos pulpa, es toda la maciza. De este lado tenemos lo que es la moronga y longaniza. Pero se me antoja cañón un chamorro. ¿Puedes ponerme solo una tortilla porque ya estoy en dieta y el chamorro? Claro. Chamorro de Pedro, ¿eh? Ahora, ¡pum! Esto es taco de chamorro, de verdad. ¿En cuánto sale este? La pieza la tenemos a 120. ¡Ay! De lujo. ¿Pero deshuesamos? Eso normalmente no pide la gente, ¿o qué? Sí, pero ya por pieza. No, es muy normal. O deshuesado, oye. Creo que eso es suficiente por todo el equipo aquí. ¿Qué dices tú, Paco? Suficiente, ya estoy babiando, sí. Y nos vemos en la degustación, ¿eh, amigos? Y, amigos, chequen estas chuladas aquí, de hecho. Amigos, aquí tienen una cosa que me encanta. Eso es chile morón, ¿no? Es manzano con cebolla. Ah, chequen esto. Entonces, un buen, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Norma? Sí. O sea, tantísimo, ¿no? ¿No pica tanto? Sí, no. Bueno, qué delicísimo. La neta, ni necesitas salsa porque es tan suave y jugosa la carne. Es así, ¿eh? Vea cómo te las agarres, ¿sí o no? Salsita. Esa salsa es la mejor. ¿Pero no pica la salsa? No, me da un toque. Amigos, nos vamos a acabar esta chulada aquí. Y ahora vamos a sorprender a Pedro con una elección especial, ¿eh? A ver. Entonces, ahora vamos a jugar un juego. Tú puedes elegir. Aquí tengo propina para ustedes de 500 pesos. O puedes elegir aquí 100 boletos de la lotería. ¿Qué quieres? ¿La izquierda? ¿Qué dice el equipo en el fondo? Él dice izquierda, pero no sé si es mi izquierda o su izquierda. No sé si es esto y esto. ¿Quieres el dinero o quieres los boletos? Tu izquierda. Mi izquierda, ¿quieres el dinero? ¿Qué dicen? ¿Me apoyan o no? ¿Quieren decir fiel? Aquí tenemos chica de gente. Dinero. ¿También dinero? Dinero. 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 ¿También dinero? No manches, chepedo, aquí. ¡Dinero! ¡Dinero! ¡No manches! Todos, todos dicen dinero, aquí. No sé si esto fue inteligente, porque ¿sabes qué voy a hacer ahora? ¿Qué? Ahora voy a jugar yo. Aquí tienes 500 barros, protina para todo el equipo. Las carnitas más chingonas, la neta. Y ahora nosotros podemos jugar. Muchísimas gracias, Pedro. La neta. Muy, muy, muy chido. Ok. No manches, amigos, nos vemos en un ratito con todos estos boletos. Amigos, no manches, todavía está lloviendo super cañón y estamos diciendo que no hay mejor lugar de rascar estos 100 boletos, así se ve, que aquí, directamente en las carnitas. Y ya vamos a empezar. Y de hecho, ustedes pueden ver ahora, la verdadera comelona de este canal está aquí. Les presento, mi esposa Norma, y se va a comer todo esto, creo que. A ver, empezamos, ¿no? Ok, esto, no. Güey, ganamos 5 pesos, primer ganador. Ganamos otra vez, güey, 20 pesos. Si vamos a ganar 500 pesos, se van a enojar, creo que. Duplicado, 10, ganamos otra vez 20. De 4 tickets, ganamos 3. Nel. Ah, ganador. 20. Nel. Ahora, amigos, estamos en 25%. Ya tenemos, de 25%, 25 tickets, tenemos 7 ganadoras. Si seguimos así, creo que vamos a ganar dinero, ¿eh? Y ahora, amigos, quedan 2. 10. 5. 1,000. Yo, nada. Ahora, ahora vamos a checar si fue buena idea de Pedro o mala idea. 10. 20. 65. 95. 135. 140. A ver, vamos a ver qué tal. Oh, ¿170? 225. ¿Ya es? Güey. ¡Bum! Así. Y por eso, niños no juegan la lotería, ¿eh? 225 en ganancias y tú ganaste 500. Ajá. Pedro, felicidades, ¿eh? Eso fue muy divertido. Eso necesitas, te decía, jugar. Esto me encanta. Ay, qué triste que no ganamos mucho dinero. Bueno, escogí el dinero porque es dinero que se puede decir que es ganado. Es mejor ganarse el dinero con el sudor de la frente que estar esperanzado en algunas otras cosas. No manches, amigos, este video fue súper divertido. Si quieren ver más de este contenido aquí, les dejo un link y también aquí arriba en la tarjetita. Y por favor, suscríbete a mi canal para que podamos hacer más de estos videos. Y nosotros nos vemos en el próximo video. Chao, tschüss, guten Hunger y provecho. Chao, tschüss.